Steve ha despertado en Kansas y no ha podido estar en el lugar que le prometió a sus compañeros. Él corre hacia una estación de servicio para pedir usar el teléfono. La persona que está atendiendo le responde que necesita ver su identificación, pero Steve le pide que por favor lo observe. Claramente lleva su identificación puesta. Esto sorprende al anciano. Al mismo tiempo, todas las noticias del mundo están hablando sobre cómo AIM ha tomado control de Manhattan y lo han hecho en una sola noche. El anciano le pregunta a Steve si lo que está haciendo tiene que ver con lo que ha pasado en Manhattan, porque claramente parece que necesitan al Capitán América allí. Steve responde que sí. El anciano le pregunta si va a llamar a los Vengadores, pero según Steve no puede hacerlo. El gobierno les ordenaría que no intenten nada. Entonces el anciano pregunta si va a llamar a los Vengadores secretos. Según Steve, esa no es una mala idea, pero en ese momento alguien contesta el teléfono. Parece que es un muchacho al cual Steve conoce y le está pidiendo que venga a recogerlo. Además le da la orden de que active la red de capitanes. Regresando a Manhattan, los nuevos amigos de Steve lo han venido a buscar a su departamento, pero no hay nadie adentro. Amari aparece para informarles eso. Él también es amigo de Steve y para su mala suerte, su madre estaba en Queens cuando el escudo fue levantado. Ahora él está solo. De repente se escuchan las voces de los soldados de AIM. Ellos están subiendo lentamente piso por piso y están buscando a Steve Rogers. Cuando por fin llegan al departamento, rompen la puerta y lo incineran todo. Amari junto a los demás han logrado escapar. El muchacho los está guiando hacia el gimnasio. Es un edificio antiguo, así que tiene un alberga antibombas. Lamentablemente, un soldado de AIM los encuentra, pero los amigos de Steve logran superarlo. Además Amari ha aprendido a usar sus puños y con un solo golpe lo noquea. Amari lamenta haber tenido que usar violencia, pero a los amigos de Steve no les importa. Un fascista es un fascista, sin importar que tengan doctorados. Entonces más soldados llegan al lugar. Todos ellos también tienen doctorados y armas que lanzan rayos. Claramente los compañeros de Steve están en desventaja y todos son capturados. Los soldados de AIM aseguran que nadie va a venir a salvarlos. Regresando con el Capitán América, con la ayuda de Aaron y sus trenes, él ha logrado reunir a todos sus compañeros. A excepción de Natasha, ella ha desaparecido y Clint se encuentra en Nueva York. Steve les presenta a Aaron a todos y les comenta lo mucho que la red de capitanes lo ayudó. Aaron y sus amigos están en todo el país ayudando a la gente cuando pueden. Aaron agradece por el cumplido, pero él tiene una pregunta. ¿Por qué es que todos los miembros del escuadrón del Capitán América fueron dispersados por todo el país? Fury no lo sabe, pero parece que todos estuvieron inconscientes por cinco días. Lo que más preocupa a Fury es que lograron capturar también al redactado. Sharon se ha percatado que detrás de su oído tiene una cicatriz. Cuando ella menciona esto, todos se percatan de lo mismo. Aparentemente les pusieron un dispositivo y estuvieron controlándolos mentalmente. Sharon pregunta qué es lo que van a hacer. Según Roger, deben observar el campo de batalla. Un nuevo jugador se ha unido a los enemigos y su identidad solo existe dentro del plano mental de estas personas. Necesitan un psíquico, pero todos los psíquicos que Roger conoce ya están muertos. Él le pregunta a Steve si conoce a alguien con ese talento. Capitán América conoce a alguien, y él jura que la conoció en una fiesta, nada más. Sharon le pide que no se preocupe. Él no debe ser un monje cuando ella no está presente. Steve trata de cambiar la conversación, comentándole a Sharon que le dieron un traje muy bonito y que luego debería verlo. Sharon le pide que se deje rodeos y que la llame de una vez. Pero según Steve, no es que la tenga que llamar por teléfono, solo debe pensar fuerte en una palabra. Sharon pregunta cuál es la palabra, y Steve no lo dice. Prefiere que nadie se entere de esto. Steve dice la palabra secreta, mami. De inmediato, Emma Frost aparece, pero ella no está muy convencida de lo que ve. Cuando prometió hacerlo en favor a Steve Rogers, no pensaba que le iban a invitar a una convención de vagabundos. El Capitán América le está dejando un ridículo en frente de Lourdes. A pesar de que Emma ha venido en son de paz, no todos los presentes se sienten bien con ella aquí, en especial Peggy Carter. Para ella, Emma es una supremacista genética y no va a dejar que se acerque a su cerebro. Emma la corrige. Ella no es una supremacista genética, es una absolutista genética. Steve trata de disculparla, ya que obviamente está haciendo una broma, pero Lourdes asegura de que no es una broma. Luego Steve le comenta lo que ha estado pasando. Alguien ha estado en sus mentes y quieren saber quién fue. Según Emma Frost, este va a ser un trabajo bastante fácil. Si es que toma pistas de las mentes de todos los presentes, no le va a tomar mucho tiempo encontrar al culpable. Pero Peggy se rehúsa. No va a dejar que Emma entra a su mente. Su mente le pertenece. Emma le dice que no se preocupe, no la necesita. Con 5 debería ser suficiente. La mutante ordena que todos cierren los ojos y empiecen a relajarse. Cuando por fin Emma ingresa al plano mental, se encuentra con el culpable de todo, Modok. Pero esta vez con C en vez de K, ya que ahora es el organismo mental diseñado para control. Modok los estuvo torturando por días. Y no solo eso, también les robó varios secretos. Emma chasquea los dedos y todo termina rápidamente. El revivir el pasado ha afectado a todos, pero también los ha hecho enojar bastante, sobre todo a Fury. El redactado explica que este Modok es la última punta de la estrella. Él existe para controlar a las masas mentalmente y luego contenerlas. Con su trabajo terminado, Emma Frost decide retirarse. Y le dice a Steve que se demora en volverla a llamar. Los mutantes tienen suficientes problemas en estos momentos con otro Modok. Además, también tienen problemas con América. Por la noche, Sharon y Steve se reúnen. Ella necesita tomarse un trago para relajarse. Steve está igual de furioso. De repente, Sharon le pregunta qué es lo que está observando. Según Steve, está esperando que Bucky aparezca. Pero ahora le queda claro que no va a regresar. Él está jugando el juego del círculo externo. Está haciendo lo que puede para detenerlos. Y según Steve, Bucky todavía es su amigo, incluso si él no lo sabe. Sharon le asegura que lo sabe. Todos lo saben. La situación actual ha hecho que Steve tome una decisión. Lo único que han hecho recientemente es reaccionar a lo que sucede. Es momento de atacar. Steve se ha percatado de que esto es una trampa. Lo que el círculo externo espera es que ellos ataquen a Modok. Él solo es una distracción. Lo que el Capitán América quiere hacer es atacar directamente en Manhattan. Pero según Sharon, la ciudad está cerrada para los superhéroes. Steve lo sabe. La ciudad está cerrada, pero para todos aquellos que han firmado un papel, aquellos que han aceptado jugar bajo sus reglas. Pero Steve y los demás no son así. Esta pelea no necesita superhéroes. Lo que necesitan en este momento es a los invasores.